Mi mamá a mí me dijo que estudiara, yo no hice mucho caso, por eso me toca colarme en cualquier lado. Hoy me voy a colar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad, La Cabrera, una carne espectacular. Vamos a ver qué se siente ser un auxiliar de cocina. Acompáñenme a colarme. Vea con lo que me van a pagar. Apenas para mí, mi turnito cuánto valdrá. Voy a buscar a John Patiño, que es la persona jefe de cocina que me dijeron con el que podía hablar. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? John, ¿cómo vas? Mucho gusto. Jorge Andrés, ¿cómo vamos? Muy bien, señor. Me dijeron que con usted tenía que hablar para ver qué es lo que me va a poner a hacer como asistente de cocina. A mí me dijeron que esto es fácil, a mí no me gustan y no son los trabajos fáciles. Y le tengo que preguntar, ¿a qué hora almorzamos? Almorzamos, bueno, eso lo discutimos luego. Por ahorita no pensemos en eso. ¿Listo? Si viene para cocina, inicialmente uniformado. ¿Listo? En La Cabrera, póngase el uniforme. Y ya hablamos. Listo, ya nos vemos pues. No me tire de duro, no me tire de duro. Ahí vamos, ahí vamos. Aquí hay cositas para hacer suave. Mitad de morzo para usted y mitad de morzo para mí. Ahí vea pues. Más proteína para mí. Eso. Esta vaina, a ver qué viene estrecho. Oye, ¿ustedes ponen esto todos los días? Y... No necesito normal o no necesito de mariposa. Atrás. Si es mejor que la putada, ¿verdad? Ah, pero no me alcanza nada que tengo barriga. No necesito nada, güey. Dica, me queda grande. Soy Jorge Andrés Duque y esto es El Colado. Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Permiso que voy para el éxito. Bueno, ya estoy vestido. Vamos a buscar a John. ¡John! Listo, papi, estoy dispuesto. ¿Cómo es? ¿Cómo me ve? Sí. Sí, no, como hay que... Se ajusta, se ajusta. Pero venga a ver porque hay harto que hacer, hermano. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer el montaje de los platos para salir al cliente. Listo. Tenemos un mise en place. Vas a tomar esas tablas que tenemos acá. ¿Qué es un mise en place? ¿Qué es un mise en place? Una preparación para el servicio. Es un pre. ¿Ya uno o ya dos? Otra ya. El arrume completo, hombre. Sí, pero paciente. Listo. Ponme cuidado. Se me contrata, John. Vamos a ver, vamos a ver si al menos nos ganamos la idea de almorzar, ¿sí o no? ¡Ey! Oye, hablando del almuerzo, ¿qué era del almuerzo? No, papi, no lo hemos puesto a hacer. Listo. Necesitamos que hagas esto que sigue súper rápido. Ven acá. Servimos. Eso. Así vamos. A tres cuartos, un poco más. Necesitamos un poquito más de agilidad. Eso. Coge la cusara grande. Rápido. Vamos, vamos. Tú puedes. Vamos. O sea, que le metemos el dedito. Oiga, ¿a quién le estoy haciendo yo el trabajo hoy aquí, John? ¿A quién le estás haciendo el trabajo? ¿Qué? El trabajo hoy aquí que tenemos. Está relajado por allá. ¿Será? Tranquilo. No, acá con tanto que hay que hacer. ¿Cómo vas, Andrés? Siempre es que no. Ah, bien. ¿Sí? Vamos, por favor. Con toda, vea. Listo, necesito que me ayudes con un movimiento acá, por favor. Listo. Estoy adelante. Ve, estoy atrás. Digo. Listo. Se va poniendo la cosa diferente. La piscina. Listo. Esto es para temperar nuestros portes. ¿Listo? Ok. ¿Dónde están las? Los Ramis, ven acá. ¿Los qué? Ramikis. Le preguntas a Jason. Jason es nuestro compañero de Arapuía. ¿Cómo se llaman? Ramikis. ¿Quién? No, ¿a quién me dijo que se preguntara? Jason, a Jason. Jason. Jason, ¿quién es Jason? Jason, los... Estas cositas estas, Ramikis, tiene ahí. Eh, me voy a llevar... Oiga. Ya estás. Para descansar, yo ya estoy mamado. No, ya, no eché tanto. ¿Todo eso tengo que hacer? No. Venga, yo le devuelvo uno, venga, yo le devuelvo uno, pues, para que no. Eh, Ave María. Listo, John, vea. Acá estoy, pero listo. ¿Pero trabajo cuánto? No, verme. Así, ve, me vas a regañar, coño. Tan rápido ya me vas a regañar. Bueno, si vamos así, ya cargamos. Oiga, John, ¿cuánto lleva usted aquí en el restaurante La Cabrera? Yo estoy ya dos años... ¿Y con la profesión, como chef? Ya 15 años largos trabajando como cocinero. Dale, pues, dale, pues, Andrés, señor. Siempre es que es cansón esta vaina. ¿Sí, le parece? Pues sí, porque ya la espalda me duele. No, y eso es de tarea de todos los días. Oiga, ¿aquí no pones musiquita? Sí, pero hasta las once y media. Ya terminó la hora. Ahora ya es hora de servicio, ya concentración total. ¿Y por qué te intrigaste por venir a la cocina? A veces me siento por ahí y soy como, ¿será que me las corto, me las dejo crecer? Sí, sí. Entonces yo dije, no voy a ir a buscar qué hacer y a ponerme en la función de alguien. Sí. A ver qué es lo que se siente, que la gente vea qué es lo que se siente. Terminaste ahí, entonces me vas a hacer un favor. Esta cuchara, con esta que usaste ahorita, la vas a llevar al área del steward. ¿Al área de dónde? Del steward, donde se lava la losa. Y de allá para acá, pasas y traes un costal de leña, que nos hace falta para la parrilla. Eso, de una, vea. Escucha. Como papá, u*****. Está como difícil. Buenas, ¿cómo vamos? Bien o qué? Me dijeron que esto lo trajera por acá. ¿Sí? Uy. Me están esperando con la leña, permiso. Ahora, ayudamos quien la desempaca. Oiga, que quien desempaca la leña. No, 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 mira. No. ¿Conocés un artefacto? Lo he usado en algunos otros empleos. ¿De qué es eso? 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 Correcto. Para poder sacar carbono a origen. La desechas en lo sólido. Por favor, bolsa negra. Bolsa negra. Bolsa negra. Ah, cabre, vea. Estamos, pero al límite, vea. Mira, ya no es bien almorcito, vea. No, no, no. Ah, no. No, señor. Hazme un favor. Lavado de manos, es importante. Y vamos a terminar de reforzar el alistamiento de acá. ¿Listo? Abajo, el pedal, el pedal, el pedal, el pedal, el pedal. Excelente. Es que la tecnología es una cosa muy bella. Eso es para dejar de gastar tanta agua, tanta agua. Te presento el persilade, una de nuestras preparaciones para dar crocancía a la carne en la cabrera. ¿Listo? Aumentar sabor y aumentar el expediente. Me dicen que la carne es deliciosa acá. Eso sí me han dicho que la carne es deliciosa. Yo estoy esperando eso. A mí es que me van a pagar con esa que vi en la vitrina. ¿Cuál? ¿Cuál de esos tres? Allá hay tres. ¿Cuál de esos le gusta? El que sea. Yo sé que todo es caro. Definitivamente es que no entiende mucho de estas cosas. Yo creo que deben estar allá. ¡Qué chido! Tan lento. ¿Podemos hacerlo más rápido, Andrés? Por favor. Sí, claro. Con mucho gusto. A la orden. ¿Dónde? Allá me miran. Allá me miran como... Este man, ¿qué estará así? Debe estar cuadrando lo de mi almuerzo ahí. ¿Señor? No, yo aquí listo para lo siguiente. ¿Ya terminaste acá? ¿Cuál es quedado? Acá no se para. Vamos a asistir el área de parrilla. Ya está listo cuando empecemos el servicio. Te llamo para que hagamos las cosas. ¿O sea, me voy a descansar? No, papá, venga. Mientras tanto, acá por eso son varias áreas. Vamos a trabajar aquí. Y vamos a porcionar la papa acá. Que la vas a ir borzando. ¿Una porción ahí come? ¿O solo porción? No, no, no. No le enseñen cosas. Ah, yo soy el que le voy a enseñar. Pero porque no se oye gratis, papi. ¿Gratis? No me voy a ir. A mí me prometieron almuerzo, aunque sea. Ah, usted tiene cara de que no le dan almuerzo. Venga, no, cuénteme cómo es la verdad. ¿Almuerzo o no almuerzo? Sí, sí. Ah, bueno, ¿a qué horas? No. Tocatra. Tocatra. Eso no es fácil. No, pero es de acá. No es fácil. Para usted que ya sabe, yo salgo con el dedo. No, pero lo hacemos cuidado. Lo hace al contrario. Ah, o hacemos una nueva receta. No, no, no. ¿No? Qué innovar. Yo creo que esto no sirve mucho, ¿sí o qué? ¿Quiere tintico? ¿Sí? ¿Tintico o sí? ¿Lo termine o no? Lo usan a uno, lo usan y lo desusan. Eh, que hermanita, necesitas unas vacaciones que yo le pueda hacer esto. Sí, yo. Creo que... Mentira, no, mentira. Sí, ya está listo para cubrir unas vacaciones. Pero vea, volando es que lo tengo, pero... ¿Y cómo le permite eso? Acá. Y esta parte. Esto no lo podemos permitir, hermano. Esto tiene que ir en un recipiente. Pero no, yo ahorita lo he hecho en un recipiente. No, pero con... Según una vez. Te voy a llevar con él. Sí, me hizo regañar, me hizo regañar. El comensal va a quedar con hambre porque usted me puso a hacer eso y que entonces... No, vamos, vamos. Todo eso se puede hacer. Se va a demorar mucho. Necesitamos que lo hagas lo más pronto, Andrés y yo. ¿Cuánto lleva usted acá? Ya, ya sí lo uso. O sea, usted lleva dos años aguantando a John. Ah, ahí no era. Era acá. ¿Ese John sí es buen jefe o no? Chimba, el gordo. Sin garraje. ¡Ay, gordo! ¡Gordo! ¡Todo gordo! Y ahorita cuando ya me comienza a darle el chef, uno va y todo. O va él. Él le gana como suavecito. Todos aquí boleándole nosotros. Vas a preparar una de las recetas. De la cabrera. ¿Listo? ¿Qué es? Eso es... Me gusta mucho. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué es? Incluso hacen hamburguesas con eso. ¿Cómo se llama esto? Eso que está ahí puesto. ¡Berenjena! ¡Berenjena! ¿Sí ven? ¡Bien! ¿Listo, chef? Entonces, 70% de esto. Eso. Eso lo tenemos que hacer lo más pronto, ¿listo? Porque empieza a entrar el servicio y ya no vamos a poder tener ruido en la cocina. Esto es como acosadorcito. No, mentira. No, no, acosadorcito no, acosoncito. ¿Cómo te ha parecido la cocina? Está muy interesante. La verdad, sí tiene un grado de dificultad bastante alto y veo que todo el mundo voltea mucho. Yo no pensé que era así. ¿Eso era que empiece el servicio y verás? Usted me dijo que unos ajitos. Ajá. No los boten. ¿Así o más? Así está bien. 70%. Ah, yo que para lo único que uso las máticas es para medio pollo y media aguaro. No más. Aceite, no olvides el aceite. Vea, se supone que esto es fácil, vamos a ver. Yo creo que le echaba más aceite. Tenemos público allá, tenemos público. Salude público, diga público. Breve, 10 segundos. 9 para el éxito. 8, 7, 6. Ahorita me regañan. 4, 6. ¿Cómo habrá quedado? ¿Cómo vas? ¿Qué se hizo el chef? ¿Saben dónde está el chef? Está, pille. Una papita. ¿Por qué no andan? Obvio, esto es hecho por mí. Toda. Qué hijo de puchas. Qué hijo, viejo Jason. ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, pues. Esperando el almuercito, pero nada, almuerzo todavía. A las 8. 8, pero si eso ya es comida, bueno, hágale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que tenemos una encelada, pues. Tengo dos César en este momento. Tengo una rúgula parmesano. Y si quieres montamos una César. De una. Vamos. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Va. Ahí. De una. ¿Cuánto? A la mezcla. Mézclale, bótale. Duro. Así me decían anoche, duro. Ay, fue pucha. Toca con fuerza. Eso. ¿Cuánto lleva usted acá? Dos años. ¿Así o más? Ahí está perfecto. También tenemos un pollo por acá. No, señor. Para nada. No disolutamente es nada. Como ya tenemos corte, entonces vamos a salir con la lupa. ¿Cuál es la lupa? Esta. Esta es la lupa, la famosa lupa. Sí, señor. Entonces viene así. Yo te voy a armar una para que tú armes la otra. ¿A usted se le ha caído eso alguna vez? Por supuesto. ¿Sí? ¿Y usted qué hace? Eh, no. No, la verdad, tenemos que ser rápidos en el servicio, consistentes. Seguimos en el servicio y seguimos marchando. Listo, acá está tu prueba de oro. Tienes que salir con estas dos hasta el pase de cocina. Uy. Ja, papi. Permiso que doy yo. Ay, permiso. Voy atrás. Voy atrás. Eso me gusta. Voy atrás. Eso. Chef, la lupa. ¿El almuercito qué? Ahorita se quedan siete horas. Cafecito aunque sea, pues, vuelvo. Bueno, Andrés, llegamos a la parte bonita. A la más deliciosa. Es correcto. A la parte del sabor en la cabrera. Aquí es para sudar. Un poquito. Un poquito. Un poquito. La parte deliciosa. Sí, señor. Aquí es donde está todo el tema. Mucha precaución. ¿Ya se quemó? Uy. Un poco de veces, hermano. Siempre importante en una parrilla. Pierros calientes. Por lo mismo, mucha seguridad. Muchos quemonazos. Las cicatrices. Las cicatrices de esta pasión. Es esto que gusta. Es esto que motiva. Pasa uno más tiempo que hay que una familia. Es cierto. ¿Cuántas horas acá? 12 horas. Acá 12, 14. ¿Y la familia qué? Usted va y les hace una carnita bien rica y con eso soluciona. Con eso contenta uno. Sí, claro. ¿Cómo no? Toca llegar a esto en medio pollo para que lo perdonen a uno. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿O sea cuál es el mejor término en la carne? El mejor término en la carne para mí es un antes de punto. Yo lo conozco a azul. ¿Tres cuartos, medio o tres cuartos es más adelante? Es más adelante. Ah, bueno. Es azul, jugoso, antes de punto, a punto, pasado de punto y es bien cocido. Ay, me gusta crudo. Que solamente esté atemperada la carne. Es, así me gustaría. Es tan cero, rico, sí. Oiga, chef. Pedacito de carne ahí, pues. Ay, entonces uno como prueba, no es que todavía hay que probarlo antes de que salga. Pero esa tarea ya la hicimos. Ah, ¿quién la hizo? ¿Quién fue el que la hizo? La tarea de probar antes que yo. Todo esto fue lo que montamos de mise en place y vea, para lo que es, para estar listos y arrancar con el servicio. No crean que es sencillo y no crean que uno no se cansa. Es difícil y hay que poner mucho cuidado. Hay que tener muchísima precisión. ¿Usted en la casa cocina o no cocina? Rara vez. ¿Sí o qué? ¿Qué no? Ahí sí no aguanta. Dijiste tú, cuando hay que reconciliar. No, mentira. No, sí, claro, la familia hay que consentirla. Andrés, tráete un plato del Stigual, por favor. Eh, pero ni para terminar. Este igual era un plato. Este, listo. Para que no me levante el chef. Apenas como para mí, ¿no había uno más pequeño? Ah, no, ese está apenas, ese está apenas. Vea. ¿Qué es eso, chef? El almuerzo, ¿no? El almuercito. Claro. No, y tiene que ser muy agradecido en la vida. No, gracias, chef, a lo bien. Muchas gracias, chef. Le voy a pegar hasta el almuerzo. No, no, no. A lo bien que sí. ¿En serio, chef? ¿Qué nivel? Chef, muchísimas gracias por esta experiencia tan bonita. Gracias por su tiempo. Siempre aquí bienvenidos. Siempre las puertas de la cabrera para que vengan a conocerlos, para que vengan a disfrutar de buena carne. Unas buenas experiencias. Bienvenidos siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, bueno, muchachos. Acabamos de terminar mamadísimos, mamadísimos. El jefe de Cocina John, vea. Me da montón, me duele hasta el pelo cuando le digo todo. Ey, para todos. Cuando estén sentados comiéndose un delicioso plato de comida en un restaurante, sepan que hay mucha gente detrás de eso, con mucha experiencia, con mucha agilidad y con mucho amor. Ey, y a ustedes, muchachos. Síganos todos en nuestras redes sociales, arroba redmastv, y escríbanos ahí en donde quiere que me cole la próxima vez. Un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.